¡Qué increíble, señoras y señores! Esto pasó con los dos carnales y el fantasma en su gira por Colombia. Bueno, recordemos que hace un tiempo les estuvimos platicando aquí de todo lo que había sucedido, ¿no? Que hubo un momento en el que esta gira se tuvo que posponer. Bueno, pues los dos carnales y el fantasma están en su gira de Cap y Vagos, por allá en Colombia, y les está yendo bastante bien. Estuvieron presentándose en Cali, estuvieron también presentándose en Bogotá, y la verdad, la gente ha abarrotado. Vamos a ver las imágenes, mi querido Machacas, por favor. La gente ha abarrotado estos lugares en donde se han estado presentando los dos carnales, y por supuesto, el fantasma, muy contentos, han hecho gira de medios por allá. Esto es algo de lo que pasó en Cali, Colombia. Mira, ahí está, este... ¡Órale! De verdad me da mucho gusto porque los dos carnales es una agrupación que se merece todo lo que le está pasando. El fantasma también. ¿Te acuerdas cuando nosotros los vimos ahí? Bien, bien seriestitos los muchachos. Bien, bien, así mordiéndose la trenza. Y ahora ya de los colombias. No... Estamos en Cali, estamos muy contentos, muy emocionados, muy felices. Estamos a ver qué rollo, a ver cómo la gente reacciona a nuestra música. Así que es la primera vez. A mucha gente. Por eso, a la gente que no habla mexicano, dijeron que es chido. A la gente que no le entendió, este... Nada más la cantidad de gente que se dio cita para ver a los dos carnales. ¡Guau! Esto es en Cali, es la primera presentación. ¡Oh, no va! ¡Guau! No, hombre, qué maravilla, qué maravilla que la música del regional mexicano esté llegando hasta estos lugares. Y de verdad que les esté yendo bastante bien, no solamente a los dos carnales, sino a varios artistas del regional mexicano que han estado presentándose por allá en estos lugares. Bueno, ahora sí que después de todo lo que tuvieron que pasar los dos carnales para poderse presentar por allá, tuvieron que posponer todo el equipo. Ahí pasa cada chocuaventura que tienen por allá en Colombia, pero ellos muy agradecidos y obviamente respondiéndole a su público con todos los éxitos. Pero no fue el único. Obviamente hay que recordar que, bueno, pues también dentro de esta gira van a mano a mano, si le podríamos decir así, pues a mí que hicimos... ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Alexander, el fantasma! Que, bueno, pues también ha hecho su respectiva colaboración, su respectivo aporte dentro de la música regional mexicano. Y sobre todo, bueno, pues ha conquistado también al público colombiano. Exactamente. Te digo, les ha ido bastante bien. Han hecho... Han estado haciendo gira también de medios para agradecer y para saludar a toda la gente que está muy pendiente de la música de estos grandes que están poniendo el nombre de México bien, bien en alto. Porque les voy a platicar a la gente. Digo, los dos canales tienen ya mucho, mucho tiempo de trayectoria, pero estamos hablando de un año y medio más o menos. Van para dos años que despuntaron con todo en las listas de popularidad, en los medios de comunicación. Y para dos años que tienen así, presentándose de esta manera, creo que van bastante bien los dos carnales. Felicidades. Y bueno, como lo decías, también el fantasma por ahí estuvo presentándose y así le fue al fantasma. Vamos a verlo, Máshachas, por favor. Nomás, el viejo, no más, el viejo, mire. Y aparte es bien amable, es súper lindo. Esto también, bueno, fue parte de la primera presentación en Cali. Miren todo el amor de la gente colombiana. Ey, hola, parxera. Mira a todos ahí queriendo la foto con el fantasma y todo el asunto. No, no podemos poner música. Oye, qué chido. Aparte, qué chido escenario, ¿eh? 360, bastante buena la producción. Se ve que le echaron, le están invirtiendo. Mira, mariachi, toda la cosa. El mariachón, como le encanta a Alexander. Bueno, es que hay que recordar que el fantasma es muy, muy fan de... Ay, de este chavo, de este que ya no está con nosotros. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Uno de los grandes maestros de la música vernácula. Exacto. Y bueno, bueno, ahí está la... En Cali, Colombia. Saludos a la gente de Cali, Colombia, que nos está viendo en este momento acá a través de Quay. Bueno, pues ahí está. Gracias por... Miren, que nos esté viendo en Quay, que haya asistido, que sea de Cali, que haya asistido a este concierto del fantasma. Eh, pues no sé. A ver, manifiestense. Miren, está ya la presentación en Medellín. Se hace Medellín, ya Medellín. Esto es en Medellín, que fue un sold out. Mira. Eso está bastante, bastante padre, porque, pues en México dicen, ah, pues qué fácil, ¿no? Que tampoco es fácil, pero ya irte a otro, a otro país, de verdad, está impresionante lo que andan haciendo estos muchachones de el fantasma y los dos carnales. Felicidades, chicos. Felicidades a todo el equipo de Afinarte Music, también, que han hecho un trabajo increíble. Me gusta la chaqueta del fantasma. Mira la banderona por ahí, de la banderona en función de Colombia y México. De Colombia y México, wow. Oye, qué chido. Neta, gracias, gente de Colombia, pues que reciban a nuestros artistas. Es un orgullo para todos nosotros, porque, pues es la música, sí, o sea, se llama música regional mexicana. Sí, claro. No, entonces, imagínense que una parte de México llegue a otras partes del mundo. Oye, no tiene, no tiene ni idea qué chido se siente, qué orgullo. Muchas felicidades al fantasma y a los dos carnales y a toda la oficina. Y no solamente ellos, sino muchos artistas que están picando, picando duro para entrar por allá por Colombia. Sabemos que es un público difícil, ¿no? Muy difícil, eh. Si el mexicano es difícil dentro del regional, imagínense ahora en Colombia, ¿no? Sí, mire, por acá.